Hola a todos, ¿quieren conocer los 10 mejores juegos para Android? En este video les traigo una lista de los juegos más populares y emocionantes que pueden descargar en sus dispositivos móviles. No se pierdan esta oportunidad de descubrir nuevas aventuras y entretenimiento para su tiempo libre, así que comencemos. En primer lugar tenemos el popular juego de carrera Asphalt 9 Legend. Este juego tiene gráficos impresionantes y una variedad de coches para elegir. Es perfecto para los amantes de la velocidad. El juego cuenta con más de 70 vehículos de fabricantes de automóviles reales como Ferrari, Porsche, Lamborghini y más. El juego ofrece múltiples modos de juego, incluyendo un modo de carreras en línea en tiempo real, donde puedes competir contra otros jugadores en todo el mundo. Además, Legend tiene una gran cantidad de eventos especiales y desafíos diarios para que te mantienen jugando emocionante y desafiantemente. También puedes personalizar tus vehículos con diferentes pinturas y mejoras para aumentar su rendimiento en la pista. Y todo esto por 2.6 GB. En fin, este juego tiene un puñado de adrenalina que debe ser explotada. En segundo lugar tenemos a Pug Mobile, un juego de batalla real que ha sido uno de los más populares en los últimos años. El objetivo del juego es sobrevivir a una isla llena de otros jugadores, lo que lo convierte en una experiencia emocionante y competitiva. El juego ofrece una gran variedad de armas y vehículos, así como la posibilidad de personalizar a tu personaje. Los jugadores pueden recolectar y equipar una variedad de armas, incluyendo rifles de francotirador, pistolas, escopetas y más. Así como vehículos como automóviles, motocicletas y botes para navegar por la isla y escapar del área de peligro. En tercer lugar tenemos a Jenshin Impact, un juego de aventuras en el que los jugadores deben explorar un mundo hermoso y peligroso lleno de misiones y desafíos, con una historia envolvente y una jugabilidad adictiva. Es un juego que no se perderá. En cuarto lugar tenemos a Among Us, un juego de misterio y estrategia en el que los jugadores deben trabajar juntos para descubrir quién es el impostor. Es un juego divertido y emocionante, pero que es perfecto para jugar con amigos. En quinto lugar tenemos a Call of Duty Mobile, un juego de disparos en primera persona que ofrece una experiencia de juego intensa y emocional, con una variedad de modos de juego y de multijugador en línea. Es un juego que te mantendrá enganchado por horas. El juego ofrece una gran variedad de modos de juego, desde el tradicional multijugador hasta el modo Battle Royale, donde puedes luchar contra otros jugadores en un mapa cada vez más pequeño hasta que solo quede un equipo o jugador en pie. También hay modos de juego cooperativos donde puedes unirte a otros jugadores para completar misiones juntos, o sea, es parecido a Pug Mobile. Call of Duty Mobile cuenta con un amplio arsenal de armas y equipos que puedes usar y personalizar para utilizar en las batallas. En sexto lugar tenemos a Minecraft, un juego de aventuras y construcción que ha sido popular durante muchos años, de hecho, durante varias décadas. Los mejores jugadores del mundo lo declaran como el mejor juego. Los jugadores pueden construir su propio mundo y explorar una gran cantidad de recursos y criaturas, lo que lo convierte en un juego divertido e indefinitivamente jugable. En séptimo lugar tenemos a Candy Crush, o sea, el juego de las abuelas o de las mamás, de rompecabezas, adictivo, que ha sido un exitazo durante años, con cientos de niveles desafiantes. Es un juego que te mantendrá entretenido durante horas, así que ya sabes qué juego tienes que descargarle a tu vieja. En octavo lugar tenemos a Clash of Clans, un juego de estrategia en el que los jugadores deben construir y defender su propia aldea, con una gran comunidad en línea y actualizaciones regulares. Es un juego que nunca se queda obsoleto. Clash of Clans ofrece una gran variedad de tropas, edificios y hechizos que los jugadores pueden desbloquear a medida que avanzan en el juego. El juego también cuenta con un modo de individual en el que los jugadores pueden atacar pueblos enemigos para ganar recursos y trofeos. En noveno lugar tenemos a el rey de todos los juegos, a Fortnite, un juego de batalla real que ha sido popular durante años, con una jugabilidad emocionante y una gran comunidad de jugadores. Es un juego que no se puede dejar pasar. Fortnite también es conocido por su estética única y su amplia variedad de elementos oscométicos, incluidos trajes, armas y bailes. Estos elementos pueden ser adquiridos a través de compras en el juego o mediante desafíos en el juego. Y en décimo lugar tenemos a Roblox, un juego que combina la creación de mundos y la diversión en línea, con una gran cantidad de juegos creados por la comunidad. Es un juego que ofrece una variedad infinita de experiencias. La plataforma de Roblox es muy popular especialmente entre los niños y jóvenes. Los jugadores pueden interactuar entre sí en el juego, crear y unirse a grupos y participar en eventos en línea. La plataforma también cuenta con una economía virtual en la que los jugadores pueden comprar y vender artículos virtuales utilizando la moneda virtual de Roblox. La biblioteca de juegos en Roblox es muy amplia y diversa, con una gran variedad de géneros y estilos de juegos, desde juegos de rol hasta juegos de aventura y simulación. Y bien, si llegaste hasta aquí es porque te ha gustado el video y espero que tú me bendigas con tu like y te suscribas para que yo pueda traer más contenido parecido a este. Y pues chicos, me desconecto. Bye.